qué onda gente cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de shadow arena que por el momento es el único juego que traigo espero traer más en un futuro estamos en un nuevo servidor que es asia así que bueno vamos a ver cómo nos va tenemos un poco de lag pero espero que no sea impedimento para tener una buena partida así que vamos a ver qué tal nos va ahí tenemos dos ayudantes vamos a caerles ok y porque es peligroso hay que tratar de un bar nada uy Ok, creo que vamos a perder Cierto, me está traicionando un poco el lag Ya había caído uno Vamos a ver si podemos con el otro Aunque hay muchos mobs Y démonos Bueno, parece que no pasó a mayores Ahí tenemos un poco de droid Por lo menos lo que llegamos a conseguir Y bueno, hay que tratar de esconder Ok, parece que hay alguien Adelante Vamos a ver si podemos matarlo Creo que es una ninja Si es una ninja Vamos a caerle De hecho ahí viene, mira Ok, bueno, fallamos eso Pero no pasa nada Si quiere ser invisible Ahí lo fallamos Listo Bueno Lo intentamos Ok, ok Ya ahí me tiró Creo que no tiene suficiente daño Como para Para matarme No Ay, una sustanía Bueno Creo que sí la podemos dar fácil Sí Listo Ok Bueno, llevamos tres kills Vamos a tratar de buscar más personas A ver si encontramos No se ve nadie Ojo No vi dónde dispararon Ah, mira Está De este lado Es una arquera Igual está desreída Podemos matarla fácil Oh Quiero escapar Ojo No la veo Ok Listo Ahí podemos matarla Sin problema Realmente no tenía tanta vida Así que Mira, este bicho que va acá Es Como Tipo misión Creo que no te da nada de drop Pero Si lo matas Cierta cantidad de veces Te da Una misión en el juego Ah, mira Acá adelante Hay Hay alguien Vamos a intentar caerle Por sorpresa Entre comillas Porque bueno Hace mucho ruido Este personaje Cuando llega así Y bueno Ahí le Podemos meter el daño Ok Ok Ojo Ok Ok Nos esquivó todo Prácticamente Ok Ok Listo Ahí podemos matarla Bueno Ahí vamos Ahí vamos Vamos a buscar Más gente A ver si encontramos Bueno Arriba Es un warrior Es un gojin Que viene contra mí Ok Podemos meterle Todo el combo Pero no fue suficiente Parece que tiene Ok Buena defensa Fuck Ok Creo que ahí Lo podemos matar Oh no No Quiero escapar Bueno Tenemos el skill 4 Creo que lo podemos alcanzar Nomás Necesitamos un poco Más de energía Ahí se activó La próxima velocidad Ok Listo Creo que sí Lo puedo matar Aquí En este Si puedo ver En este Vale Oh fuck Los Los robó Los mobs Tento Perseguir a A este cabrón Para que bueno Nos los robara Ni moda Si es esto Al menos Nos dejó el drop Esta vez Porque hay veces Donde no nos No nos deja el drop Así que bueno Creo que Hay alguien adelante Si creo que es una maga Igual como vengo Dentro de la oscuridad No me ve Pero tengo No tengo Mucha vida Oh ya nos veo Oh creo que nos va a matar Aquí No No Eh Le hicimos Slandish Con junto Con la ninja Ahora está Ok No me dejan Paz De ninja No tengo Energía Ni skills Ok Ahí hay que escapar Y Bueno Mejor Uy Fuck Una Una Valkiria Ok No tengo Vamos a agarrar el drop La ninja se nos escapó Bueno pues ya No podemos hacer nada Nos topamos aquí A la Valkiria Vamos a intentar Matarla Oh Fuck No le doy Necesito energía Que si no Ok Creo que No Pensé que estaba peleando con la ninja Pero no Creo que la podemos matar aquí Sí Lista Ahí cayó otra La ninja creo que se nos peló O sea No sé para dónde le dio Lo malo es que Bueno Acá hay una maga Creo que no nos ha visto No Está más distraída Ay Oh 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 Dios Aquí estoy Aquí también tengo Flash Ok Creo que nos lo robaron Pero bueno No importa Creo que por aquí estaban Ah mira Está en adelante Podemos caer Oh Ahí maté al Al warrior Sin querer Bueno Caí con todo Y esa es La ninja Que se nos escapó Hace rato Oh Hay más drop Adelante Posiblemente Hayan matado a alguien Y no Tomaron el drop Así que bueno Mejor para nosotros Ok Creo que aquí hay Una ninja Y el Otro Valkyrie Vamos a intentar Matar primero La ninja Que se ve más débil Ok Fuck Se nos va a escapar Otra vez No, no, no Que no lo robe Que no lo robe Fíjate quieta Vamos a hacer el flash Para alcanzarla Ok Listo Mira Ya tenía Clasificación Ok La valkyrie Anda 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 Súper motivada Me caí Me di todo el combo Pero no tengo energía Necesito por lo menos Recuperar un poquito Para poderla matar La alcanzamos Sí, la podemos Alcanzar Creo que la podemos matar aquí Listo Ok Bueno Eso es todo Amigos Estamos en el servidor De Asia Creo que Bueno No me tocó Con gente Tan buena Porque tampoco Tengo una gran Clasificación aquí Así que Vengo empezando Más o menos En ese servidor Que es Que el de Corea Y bueno Vamos a intentar Subir aquí Un poco A ver si Cómo nos va Y bueno Eso ya Ya Iré trayendo Más Este Más videos Si es que Me resulta bien Porque si Ha habido Varias personas Que me han ganado No es la primera Partida que juego Y varios me han ganado Pero bueno Aquí podemos ganar esta Y es la que les traigo Por el momento Así que amigos Gracias Si les gustó El video Denle like Por favor Y suscríbanse También a mi canal Que bueno Traeré más contenido De este Y más contenido Aparte De otros juegos En un futuro Así que bueno Eso es todo amigos Yo soy Regnar Y nos vemos Para la próxima